La verdad es que iba a hacer este video en inglés, pero como aprendimos de errores pasados... Because I'm a big ass girl Mejor logo en español con su título Hola, hola, pequeños rejitos, ¿cómo están? Yo soy Adru, el día de hoy no voy a hacer una video reacción a un artista de K-Pop, sino el rey hawaiano del K-Pop Kenny Boisley Y bueno, en realidad sí, hoy sí es una video reacción de K-Pop, de un artista de K-Pop, lo voy a dejar al final del video de este lado de la pantalla Pero por ahora vamos a ver el video que se llama Kimchi o Let Me That Kimchi De Kenny con Jaycee Park y Salvi Kimchi, Let Me That Kimchi Déjame comer ese kimchi en 3, 2, oh my goodness, 1 deine LED hasta ahí te se ve como un video de riotón, perdón Deemos a pata Kenny ¿Por qué están tomando cloro? Keni es como el J-Dragon de ahí, están comiendo McDonald's y tomando cloro de nuevo Una vez más una disculpa porque otra vez no sé qué rayos le pasó a mi celular que se vuelve a parar a mitad de mi reacción Pero bueno, me sirvió porque ahora que volví a ver a dónde me había quedado, noté que era en serio, porque lo pensé pero no lo dije De que pusieron un pedazo de FIRE, de BTS, precisamente donde dicen PULTURUNE Y luego, pero anyways vamos a seguir viendo el video Lo que estaba diciendo es que ese chico, ese chico Este chico Pásenme su contacto No sé, se ve buena persona Hablieron un pote de kimchi y lo censuraron porque es kimchi, let me eat, es kimchi Yo también, a mí también me encanta el kimchi Ay, sé mucho que no como kimchi, necesito ir a comer Wow, las sueñas de la mujer Perdón, pero I wanna be so bad Y que muéa Let me eat that kimchi Let me eat that kimchi Let me eat that kimchi Ahora sí sana de la canción de reggaeton Perdón, pero sí ¿Qué me da otra voz? Me gusta, me gusta Está creativo, sinceramente Aparte, es en su edad de kimchi Porque es lenin, es kimchi ¿Quieres estar sober? Me eat that kimchi Me eat that Ike moya Me eat that kimchi Give me that kimchi Ike moya ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir?